ya empieza el recorrido de todos los artesanos pirotécnicos aquí en Santa San Mateo 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 ¡Gracias! 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 ¡Graciasoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Allá arriba Por aquí para que no se pierden Aquí, dile ya, dile Vamos a parar aquí, dile Dile, dile, vamos a parar aquí Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Pues este, vamos a echarle ganas Para subir allá arriba todavía Falta Este, quiero Iromaxi, saludos Desde Trixla Para todos los compañeros Gracias, este Así es, este Ahorita Ahorita y 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 de este lado en la parte alta del cerro si bajamos o nos subimos no nos han dicho nada vamos te sigo aquí derecho y a ver si bajamos o subimos esta esta de canto esta esta pendiente si nos seguimos derecha seguimos adelante esta esta duro así para caminar este hay mucho lodo y este no se ve nada hay los que están ahí en la transmisión no se ve nada oscuro 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 estamos estamos en la parte alta aquí están los talleres son costados se ven casi casi ahí están ya estamos por los talleres pero no se ve nada nada y viene aquí la gente manuel no es lluvia bendiciones si verdad si es cierto tienes razón es una bendición aquí están talleres también de este lado no se para donde vamos a jalar pero allá enfrente lo están esperando ya allá están esperándonos ahí están ya los están esperando allá y aquí de este lado hay talleres están echando cohete bomba ya mis pies ya están bien mojados ahora si traigo unos zapatos número ocho nueve o diez ya casi llegamos desde el otro lado de él así ha estado todo el día puro escuetes puro escuete bomba puro escuete bomba puro pura bomba aquí hay un dilema el agua hasta arriba no se deja ver nada nada se va pasando no se deja ver nada pero si él no se deja ver nada no se deja ver nada qué es ese sitio hecho ¡Vamos! 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 ¡Están buenos! ¿Están buenas las bombas? ¡Están buenas! ¡Sí, son buenas! ¡No, pues es que somos dos bombas diferentes! ¡Ah, con razón! ¡Sí, este! El detalle es que ya está lloviendo Siempre nos toca este día a nosotros ¡Sí! ¡Años tienes de mis abuelos! ¡Ah, con razón! ¡Con cuidado! ¡A los pirotécnicos! ¡Ajá! ¡Ya llegamos ahora sí! ¡Ya llegamos a lo bueno! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya llegamos donde! ¿Ya nos están esperando más adelante? ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.